¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita 7 Televisión... ...después de tres meses de parón cordobesista en cuanto a temporada regular... ...porque esta casa ha estado con el equipo blanquiverde dando sus partidos de pretemporada... ...comienza lo importante, comienza la gestación de lo que puede ser una temporada fructífera... ...para que el equipo cordobesista vuelva a la tercera categoría del fútbol nacional... ...está en la segunda federación y este domingo 7 de la tarde en Chapin tiene un partido importante... ...como siempre nos volvemos a ver, como siempre el próximo lunes, el lunes nos vemos a las 9 y media también... ...en Por la Escuadra con todos nuestros colaboradores, con el mejor resumen, con amplia materia... ...sobre todo de análisis, porque el resultado y lo que ha hecho el equipo pues ya por redes sociales se sale al momento... ...aquí mucho análisis y mucha materia técnico-táctica de lo que vamos a hablar... ...de sobre todo qué tiene que hacer el Córdoba para ir ganando sus partidos... ...y qué es lo que le ha pasado en el último partido porque ha ganado, porque ha perdido mucha información... ...y mucha materia de análisis... ...y qué es lo que vamos a analizar lo primero, no sólo el partido del próximo domingo, primer partido de liga... ...que vamos a analizar la pretemporada, también la planificación del Córdoba para esta temporada... ...ha cambiado mucho la planificación de la temporada pasada esta, misma directiva, mismo cuerpo técnico... ...sí que cambia el entrenador y ha habido muchos cambios de nombres en cuanto a jugadores... ...qué ha cambiado, cuál es la diferencia entre la temporada pasada y esta para el Córdoba... ...buenas noches queridos oyentes, otra vez estamos de nuevo con vosotros... ...antes de empezar quiero darle la gracia a todo el que se ha interesado por mí y por mi familia... ...porque ya saben lo que ocurrió con mi mujer... ...y hay ciertas personas que no tengo más remedio que nombrarlas... ...porque son mis amigos del alma... ...como puede ser Torrarbo... ...como puede ser Peinado... ...como puede ser Pedraza... ...como puede ser Perarbo... ...como puede ser Roberto Fernández el entrenador y el director... ...que se ha portado como un señor... ...como lo que es... ...como puede ser Paco Gémez... ...como puede ser Luca Arcará... ...como puede ser Crispy... ...etcétera, etcétera... ...bueno, gracias por todo... ...no quiero... ...seguir con esto... ...la primera pregunta que quiero hacer es... ...¿qué diferencia existe... ...entre la planificación de la plantilla del año pasado... ...y la planificación de esto? Lo primero que hay que decir es que... ...el entrenador es nuevo... ...que el entrenador... ...es Germán Crespo... ...y que el entrenador tiene... ...una idea completamente diferente... ...y conceptos diferentes... ...a los que tenía... ...alfargo... ...eso es lo primero... ...por lo tanto... ...la planificación no puede ser igual... ...puede ser mejor o peor... ...pero igual no... ...primero... ...que tiene esta planificación... ...que se nota que ha estado... ...guiada de la mano de Germán Crespo... ...del cual yo comparto ciertas cosas... ...es que... ...el año pasado los laterales... ...no iban en ataque... ...¿por qué? ...porque no tenían vocación ofensiva... ...y este año sí van en ataque... ...porque tienen vocación ofensiva... ...tenemos dos parejas de laterales... ...tenemos Cava... ...cuidado con este futbolista... ...que puede ser un cañón... ...tenemos Ruiz... ...tenemos... ...el mejor que se ha firmado... ...que se llama Jiménez... ...y se llama Jiménez... ...tienen vocación ofensiva... ...se presentan en ataque... ...ocupan y aprovechan los espacios creados... ...por los volantes de banda... ...con su movimiento en diagonal... ...jugando por dentro... ...hemos mejorado en los porteros... ...hemos mejorado en la sala máquina... ...en el aspecto... ...ofensivo... ...no en el defensivo... ...ya hablaremos... ...esta noche de algo de esto... ...porque se firmaron... ...tres futbolistas importantes... ...que eran Arran... ...Bernard... ...y Vierna... ...entonces... ...eh... ...estos tres futbolistas... ...son tres futbolistas... ...importantísimos... ...tácticamente... ...técnicamente... ...pero... ...tienen un problema... ...que no tienen vocación defensiva... ...ninguno de los tres... ...ahora hablaré... ...qué ha pasado con Juanito... ...para hacer esto... ...y qué pasa... ...que nos llegan con más facilidad... ...a la primera línea principal de resistencia... ...enorme... ...porque no hay... ...ese futbolista llamado... ...del moral... ...del año pasado... ...pues ya han visto a nuestro profesor Sedano... ...dando su primer análisis... ...de... ...esta temporada... ...hablando... ...de lo que ha hecho el equipo... ...en pretemporada... ...y sobre todo... ...de cómo ha planificado el cuerpo técnico... ...la... ...la... ...la plantilla... ...blanquiverde... ...y sobre todo también... ...en función... ...a qué tiene que jugar... ...el Córdoba... ...club de fútbol... ...y aún así... ...hay cambio en la planificación... ...pero... ...está bien estructurada... ...la plantilla que tiene que luchar... ...por subir de categoría... ...profesor... ...¿tú qué piensas? ...hace unos días... ...leí... ...una entrevista del... ...señor Juanito... ...director... ...deportivo del equipo... ...leí... ...que... ...había problemas defensivos... ...en el equipo... ...en primer lugar... ...esto lo tenía que arreglar... ...pero... ...no le echemos la culpa... ...a la defensa... ...echémosle la culpa... ...al sistema defensivo... ...que es completamente diferente... ...siempre tenemos... ...la manía... ...de echarle la culpa... ...a los cuatro de atrás... ...o a los tres de atrás... ...o a los cinco de atrás... ...dependiendo... ...del sistema... ...sin embargo... ...no es eso así... ...hay que echarle la culpa... ...al sistema defensivo... ...y el sistema defensivo... ...¿quién lo compone? ...o el sistema defensivo... ...lo compone... ...todos los futbolistas... ...cuando no poseemos balón... ...cuando el equipo no posee balón... ...todos tenemos que trabajar... ...para robar el balón... ...y todos nos tenemos que... ...replegar con orden... ...y estar juntitos... ...para de esta forma... ...hacer el fútbol... ...más rápido... ...contraatacar... ...robar... ...y contraatacar... ...entonces... ...no nos vayamos a creer... ...que porque nos metan tres goles... ...como nos han metido en pretemporada... ...es por culpa de los cuatro de atrás... ...es por culpa... ...por ejemplo... ...de los tres futbolistas esos... ...que he nombrado anteriormente... ...que tienen calidad... ...pero no tienen carácter defensivo... ...y no roban ni un balón... ...se tenía que haber firmado un futbolista... ...robador de balón... ...futbolista corte... ...del moral... ...y si no hay... ...corte del moral... ...porque es complicado... ...una cosa... ...a un futbolista... ...parecido... ...pues el profesor... ...ha presentado así... ...la plantilla de este año... ...nosotros lo vamos a ver... ...en un gráfico... ...para que lo tengan... ...eh... ...pues... ...sobre todo... ...más didácticamente... ...viendo en pantalla... ...qué jugadores... ...han llegado nuevos... ...cómo son más o menos... ...el equipo... ...base titular... ...que a priori... ...ha dado... ...eh... ...el profesor... ...aunque con otro... ...plantamiento táctico... ...pero... ...sabemos que Germán Crespo... ...usa su 4-2-3-1... ...eh... ...estamos viendo... ...que... ...portantes... ...como José Ruiz... ...en el lateral derecho... ...aunque Carlos Fuga... ...acabó muy bien... ...la temporada del año pasado... ...el fichaje de José Cruz... ...y también... ...Visus... ...que sube del filial... ...José Cruz... ...que tiene de aportar... ...veteranía... ...ahí... ...en la parte de la defensiva... ...Bernardo Cruz... ...con José Alonso... ...Kaiz y Alem Menéndez... ...serán los... ...ese puesto de lateral izquierdo... ...que Alem Menéndez también... ...pues estuvo bastante bien... ...eh... ...en el curso pasado día... ...ahora... ...el centro del campo... ...eh... ...que el profesor... ...ha catalogado... ...como muy ofensivo... ...que echa en falta... ...a alguien... ...en la parcela defensiva... ...Javi Flores y Julio Iglesias... ...Julio Iglesias... ...que viene de una larga lesión... ...Toni Arranc y Alex Bernal... ...y... ...ahora empezamos con... ...el ataque... ...con el que debe... ...eh... ...con el que debe dar calidad... ...a este equipo... ...como Luis Mi... ...gran temporada... ...gran final de temporada... ...con el primer equipo... ...el año pasado... ...vamos a ver también... ...qué le... ...qué le va a disputar... ...si le va a disputar... ...el puesto sí o no... ...de las cuevas con Viedma... ...ahí en la... ...eh... ...en la media punta... ...y Omar Perdomo y Samu Delgado... ...en la banda izquierda... ...y arriba... ...pues... ...hay... ...hay potencial este año... ...porque... ...Casa... ...ha hecho partido en pretemporada... ...bastante potente... ...Adrián Fuentes también... ...y Willy... ...que viene alabado... ...por su trayectoria en segunda vez... ...sobre todo... ...con el Extremadura... ...el año pasado... ...uno de los... ...máximos artilleros del equipo... ...es el que tiene que... ...a priori jugarse... ...eh... ...va a ser titular... ...y el resto tienen que ganarse... ...ese puesto... ...vamos a ver lo que decide... ...Germán Crespo... ...¿qué ha hecho? ...¿qué ha hecho esta plantilla... ...a lo largo de la pretemporada... ...una pretemporada que ha dado... ...eh... ...honda mezquita... ...íntegra para todos los seguidores... ...cordobesistas... ...pues... ...la pretemporada... ...eh... ...Germán Crespo... ...la cataloga... ...la cataloga... ...ha sido esta mañana... ...hablando en rueda de prensa... ...la cataloga de la siguiente manera... ...pero eso sí... ...no quiere mirar atrás... ...y sabe ya... ...qué es lo que le quida el equipo... ...para el inicio de la liga... ...la verdad que... ...que tiene que haber... ...una pretemporada... ...pero tanto... ...cuerpo técnico... ...como... ...como jugadores... ...y al final yo creo que... ...que todo el mundo... ...está deseando de que... ...de que inicie... ...se inicie la competición... ...lo primero... ...la... 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 ...la afición... ...eh... ...eh... ...es largo... ...son dos... ...tres meses... ...donde no... ...no hay competición... ...y... ...y más después de un año... ...como... ...como el año pasado ¿no?... ...el que este año pueda... ...eh... ...haber una asistencia... ...importante al estadio... ...pues bueno... ...eso hace que... ...que estemos todos deseando... ...de que llegase... ...el primer partido de competición... ...y... ...y bueno... ...y gracias a Dios... ...pues ya está aquí el domingo... ...llega bien ¿no?... ...es verdad que... ...que durante la pretemporada... ...ha habido partidos... ...donde el equipo... ...ha tenido muy buenas sensaciones... ...y... ...y no tantas en otros partidos... ...pero eso tiene... ...una pretemporada ¿no?... ...lo que intentamos... ...inculcar a los jugadores... ...una regularidad... ...ya en temporada... ...durante una competición larga... ...es difícil mantener esa regularidad... ...pues más en una pretemporada ¿no?... ...donde ha habido partidos exigentes... ...eh... ...pero ya digo... ...creo que el equipo llega con confianza... ...con los conceptos claros... ...y... ...y con ganas de que... ...se ha visto esta semana ¿no?... ...que la intensidad de los entrenamientos... ...es que todo el mundo quiere estar en el once... ...y mínimo en la convocatoria... ...entonces que... ...yo creo que... ...que el equipo tiene ganas de que llegue... ...el partido del domingo... ...y intentar pues bueno... ...las mejores sensaciones que... ...hemos tenido transmitirlas... ...en el partido de Jerez... ...seis semanas que hemos tenido... ...para esta semana de... ...que es la séptima semana de competición... ...pues... ...hay que trabajar tantos conceptos... ...tener tanto automatismo... ...que... ...hacer un balón parado... ...tanto un ataque como un defensa... ...que es difícil cogerlo todo... ...sobre todo por eso... ...porque cuando tienes dos partidos por semana... ...en pretemporada... ...pues tiene que haber una recuperación... ...de la gente que ha habido... ...pero bueno... ...yo creo que la idea que tenemos... ...en cuanto a estilo de juego... ...y... ...sobre todo... ...las posibles variantes que tenemos... ...yo creo que se han trabajado bien... ...está claro que... ...y como siempre digo... ...ahora nos tenemos que adaptar... ...según rivales... ...según dimensiones... ...para jugar de una forma o de otra... ...pero creo que... ...que el equipo... ...sabe a lo que... ...a lo que juega... ...y lo que se va a necesitar... ...en momentos dados del partido... ...y con eso estamos contentos... ...¿no?... ...evidentemente todavía hay mucho margen... ...de mejora en todo... ...en cuanto a conceptos y... ...el... ...la velocidad que puede tener el jugador... ...no es la misma que... ...cuando pasen dos meses... ...tenga más ritmo de... ...competitivo el equipo... ...y luego pues bueno... ...sí es verdad que yo soy partidario... ...de empezar en casa... ...porque... ...jugar con tu gente... ...pero bueno... ...eso es según el resultado... ...que se saque el domingo... ...si el domingo somos capaces de ganar... ...pues imagínate lo que sería... ...sacar tres puntos importantes... ...y luego tener un partido... ...aquí con un filial... ...que también tiene una propuesta de juego... ...y lo que... ...yo creo que la afición... ...si somos capaces de... ...de hacer un buen partido allí... ...y traernos tres puntos... ...ya no son los... ...8 mil socios casi que hay... ...yo creo que habría un número más importante... ...porque la gente animaría... ...y seguro que... ...que con esa confianza de tener los tres puntos... ...pues nos sentiríamos arropados... ...pues Germán Crespo... ...entador del Córdoba deseando que empiece... ...y que eche ya a rodar... ...el balón en el primer partido de liga... ...y el profesor... ...¿cómo ha visto la pretemporada del Córdoba? ...pues se lo hemos preguntado... ...y este es su análisis... ...se ha realizado una pretemporada muy irregular... ...se han hecho partidos... ...fenomenales... ...sobre todo en casa... ...y sobre todo la primera parte de los partidos... ...y se ha pegado un petardo... ...fuera de casa... ...estas irregularidades... ...porque han sido... ...en primer lugar... ...han sido... ...porque... ...el entrenador... ...ha querido darle... ...el mismo número de minutos a todos... ...y esto no puede ser... ...esto se le da el primer partido o el segundo... ...pero los ocho partidos no... ...porque ¿qué pasa? ...ocurre lo siguiente... ...que no... ...hacemos el equipo tipo... ...que vamos a llegar a Jerez... ...sin saber la afición... ...sin saber la gente... ...qué equipo va a salir... ...eso por un lado... ...porque... ...ha querido ser... ...sincero con todo... ...y si hay futbolistas que tienen que irse para al filial... ...en el tercer partido se tienen que ir para al filial... ...pero lo que no podemos es llegar a Jerez... ...y no tener las ideas claras con respecto al equipo que va a salir... ...segundo... ...¿por qué... ...ha sido irregular? ...pues por los problemas... ...de sanciones... ...sanciones desde luego en pretemporada no existen... ...pero lesiones sí... ...y se ha lesionado... ...Cruz... ...Bernardo Cruz... ...que todavía... ...no ha jugado, ha jugado poquísimo... ...y no va a estar ni para el domingo... ...se ha lesionado Cruz... ...se han lesionado gente... ...importante... ...que... ...han hecho que el equipo haya bajado... ...muchísimo... ...y esto ha hecho que haya una irregularidad... ...esto ha hecho que el equipo no sea... ...regular... ...que no sea competitivo... ...que lo mismo... ...ha ganado 4-3... ...que le han metido 3... ...porque el equipo no... ...hay un sistema defensivo... ...que trabaje cuando... ...el equipo no posee balón... ...y eso es lo que pasa... ...que... ...sobre todo en la sala máquina... ...donde los futbolistas estos... ...que estamos nombrando... ...son futbolistas de calidad... ...pero son futbolistas de calidad... ...cuando tenemos balón... ...cuando poseemos balón... ...pero cuando no poseemos balón... ...no son futbolistas de calidad... ...porque no roban ni un balón... ...y entonces se presentan siempre... ...en Superiores Américas... ...contra la primera línea... ...principal de resistencia... ...y no hacen goles... ...tontos... ...y también nos han hecho... ...muchos goles... ...en balón parado... ...o en fase estratégica... ...y esto... ...hay que arreglarlo... ...y hablando de pretemporada... ...nos asomamos ya... ...a nuestros fieles colaboradores... ...Toni Cruz de la cadena COPE... ...ha estado también en muchos partidos... ...con el equipo cordobesista... ...va a estar en el partido de Jerez... ...y nos analiza así... ...la pretemporada del Córdoba... ...bueno, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Uno que se vaya camino de Jerez... ...bueno, había una canción que era así... ...el Córdoba preparado para... ...para el ascenso... ...bueno, no ha hecho una... ...pretemporada buena, la verdad... ...ha sido una pretemporada irregular... ...ha dejado algunas dudas... ...sobre todo en las acciones a balón parado... ...ha dejado también... ...resquicios para desconfiar... ...en lo que se refiere a... ...esa falta de pegada... ...en los últimos tres partidos... ...pero bueno, yo creo que en líneas generales... ...el Córdoba ha hecho una buena plantilla... ...creo que tiene mimbres sobrados... ...como para luchar por ese ascenso... ...que es el único objetivo exigible... ...para un Córdoba en la cuarta categoría... ...esperemos que... ...que el comienzo sea bueno... ...porque yo creo que eso va a marcar un poco la... ...la tendencia... ...yo creo que lo que... ...consiga sumar el Córdoba en estas primeras jornadas... ...va a hacer que pueda... ...competir mucho más tranquilo... ...y... ...y a partir de ahí pues... ...asiente ese proyecto... ...yo creo que Germán Crespo es un buen entrenador... ...tiene las ideas muy claras... ...sabe lo que quiere hacer... ...y en consecuencia... ...creo que estamos en buenas manos... ...otra cosa que luego... ...pues la pelota no ruede... ...en el sentido que... ...que todos deseamos... ...todos queremos... ...el comienzo insisto es fundamental... ...creo que el Córdoba ha hecho una buena plantilla... ...tiene dos jugadores por... ...por puesto... ...de garantías... ...lástima las bajas en... ...en defensa... ...en el verano... ...que ha hecho que... ...tenga que improvisar... ...y esperemos que se consiga hacer un once tipo... ...y que los que entren... ...pues... ...pues cumplan también... ...los que entren de inicio... ...los que tengan que jugar en su... ...en su suplencia. Y nos asomamos también... ...a diferentes medios de comunicación... ...en la cadena SER... ...está... ...cadena SER... ...en Madrid... ...está Rafa Aranda... ...siguiendo... ...la segunda edición B... ...pero es fiel seguidor... ...del Córdoba... ...lo pueden seguir en las redes sociales... ...en su cuenta de Twitter... ...que analiza muy bien... ...al equipo cordobesista... ...y ha analizado así... ...la pretemporada... ...y lo que tiene que hacer... ...el Córdoba... ...en esta campaña. ¿Qué tal? Hola a todos de nuevo... ...un año más... ...para contar la actualidad... ...del Córdoba Club de Fútbol... ...un año en el que esperemos... ...que esté cargado de buenas noticias... ...que podamos... ...por fin... ...pues contar un... ...un ascenso del Córdoba de categoría... ...a priori... ...yo creo que... ...que tiene buena pinta... ...es siempre complicado... ...hacer análisis... ...en pretemporada... ...antes del comienzo de temporada... ...porque ha habido muchos partidos... ...diferentes... ...contra diferentes equipos... ...contra diferentes... ...en diferentes campos... ...en diferentes alturas de la preparación... ...por tanto... ...con diferentes jugadores... ...por tanto es complicado saber... ...cómo va a ser la temporada... ...y por ejemplo el año pasado... ...ya nos equivocamos... ...creyendo que iba a ir bien... ...y al final fue mal... ...¿no? Pero bueno... ...yo creo que tiene buena pinta... ...yo creo que se ha hecho un buen trabajo... ...que hay una plantilla... ...equilibrada... ...compensada... ...con dos jugadores por puesto... ...más o menos... ...si contamos también... ...agentes del filial... ...y bueno... ...como sabéis... ...sigue la dirección deportiva... ...Juanito... ...que ha hecho un trabajo... ...rápido... ...importante desde el principio... ...yo creo que llevamos más o menos... ...un mes... ...sin saber ni de entrada... ...ni de salida... ...lo que quiere decir... ...pues que se han hecho las cosas... ...desde el principio... ...sabiendo lo que había que hacer... ...y teniendo las cosas claras... ...luego con respecto al entrenador... ...sabéis que sigue también Germán Crespo... ...que como se ha visto en la pretemporada... ...pues tiene muy clara... ...cuál es la identidad... ...que le quiere dar al Córdoba... ...un equipo que saque el balón bien desde atrás... ...que le gusta jugar el balón... ...que le gusta llevar el balón... ...tocando hasta la portería... ...pero bueno... ...también ha habido problemas... ...hay que decirlo... ...ha habido problemas en la defensa... ...hemos encajado en muchos goles... ...o goles muy tontos... ...por lo tanto algo que hay que corregir... ...aunque también hemos tenido bajas en defensa... ...el Córdoba también ha tenido... ...mucha fragilidad defensiva a balón parado... ...que algo que hay que corregir también... ...y un problema enemigo... ...que nos lleva pasando siempre... ...la regularidad... ...tanto en la primera como en la segunda parte... ...y primera parte es buena... ...en segunda parte es mala y al revés... ...y también lo de fuera de casa... ...en casa no hay ningún tipo de problema... ...el equipo está cómodo... ...juega bien pero fuera de casa le cuesta mucho... ...y en una temporada tan exigente... ...con campos tan complicados... ...como va a haber en esta segunda red... ...pues es un problema importante... ...que no nos debe pasar factura... ...y que se debe notar desde el primer partido... ...de esta temporada... ...de este fin de semana contra el Jerez... ...luego por ir línea por línea... ...yo creo que bueno... ...se ha hecho... ...siguen jugadores importantes y comprometidos... ...como Javi Flores... ...como de las Cuevas... ...como Bernardo... ...como Samu Delgado... ...como Willy... ...también se ha fichado a gente importante de la categoría... ...y contratada como Felipe Ramos... ...como Bernal... ...como Arrant... ...como José Cruz... ...también hay gente joven que ha llegado como Simo... ...como Casas... ...como Kites... ...que prometen mucho... ...yo creo que nos pueden dar mucha alegría en ese sentido... ...y también se ha promocionado a gente al filial que se lo merecía... ...como Puga... ...como Visus... ...como Luismi... ...como Julio Iglesias... ...por tanto yo creo que hay una plantilla muy compensada... ...muy equilibrada... ...que a priori... ...debe hacerlo bien... ...que a priori... ...está preparada para quedar primera... ...para conseguir el objetivo que es el ascenso... ...pero bueno... ...como ya sabéis... ...como ya sabemos... ...de los errores del pasado... ...pues hay que tener humildad... ...hay que salir desde el primer partido... ...a por todas... ...sabiendo que cada punto es muy importante... ...y luego ya se verá... ...pero eso con humildad... ...con los pies en el suelo... ...y a por todas desde el primer partido contra el Jerez. Y en esta ronda de análisis... ...Antonio David Jiménez... ...ha estado con Alejandro López... ...retransmitiendo... ...y siendo colaborador nuestro... ...este verano... ...en los partidos blanquiverdes... ...¿cómo ha visto al equipo? Y Antonio David Jiménez... ...de Onda Cero... ...nos decía esto. El Colón de Fútbol es una caja de sorpresas... ...al menos en lo que se ha visto en la presente pretemporada... ...ha jugado nueve partidos... ...ha ganado cuatro... ...ha perdido cuatro... ...y ha empatado uno... ...podemos hacer muchas lecturas al respecto... ...pero lo cierto... ...es que como dijo el director deportivo... ...hay luces y sombras... ...luces en el sentido de que es un equipo que tiene muchísimos recursos... ...en la parcela ofensiva... ...al menos en lo que ha ofrecido... ...con delanteros de distinta gama... ...con jugadores que pueden aportar desde las bandas... ...jugando por fuera como Simo... ...jugando por dentro como puede ser el caso de... ...de Luismi o también de Omar Perdomo... ...y jugadores que conocemos como... ...Javi Flores o de las Juevas... ...además de Dietma que también ofreció minutos de muchísima calidad... ...sin embargo del centro del campo para atrás... ...el Córdoba tiene dudas... ...especialmente en el apartado físico... ...porque no ha podido contar con regularidad... ...con jugadores como Bernardo José Cruz... ...que han estado lesionados... ...también ha sucedido con los porteros... ...de hecho la última noticia... ...a guardar relación con Marín... ...que no podrá ser de la partida... ...y por lo tanto deja el camino libre... ...especito para que sea... ...el portero Felipe Ramos... ...el que parta de inicio... ...aunque particularmente creo... ...que era el que iba con ventaja en esa carrera... ...y claro, todo esto se ve perfectamente... ...en los números de la pretemporada... ...es decir, un Córdoba que se impuso... ...a equipos de superior categoría... ...como puede ser el caso de Argeciras... ...o también del Rayo Majadahonda... ...y también un Córdoba que por el contrario... ...ha perdido contra equipos de inferior categoría... ...como puede ser el recreativo de Huelva... ...o también ese empate a cero en el último partido... ...frente al Pozo Blanco... ...de hecho, esos tres últimos encuentros... ...dejaron al Córdoba en una situación muy particular... ...que era con la portería a cero... ...en este caso en el apartado ofensivo... ...es decir, hay una serie de situaciones... ...que invitan a la incertidumbre... ...a la duda y la interrogante... ...lo bueno que tiene el Córdoba... ...es que tiene potencial suficiente... ...lo malo es que los últimos resultados... ...no invitan de momento... ...entendería que no habría que ser extremadamente optimista... ...más allá porque empieza la competición... ...y lo hace frente a un equipo que tiene ganas... ...que tiene hambre... ...como es el Jerez Fútbol Club... ...es el nuevo equipo de la ciudad... ...se cuenta con el respaldo popular... ...y yo creo que va a ser una buena piedra de toque... ...porque insisto en este planteamiento... ...el Jerez tiene hambre... ...y yo creo que van a intentar... ...plalmarlo en esa vuelta... ...a un fútbol de superior categoría... ...a lo que han estado viviendo... ...en los últimos tiempos... ...de peregrinar por el desierto... ...pero también tiene el Córdoba... ...un desierto particular... ...y evidentemente Jerez y Chapín... ...debe ser el punto de partida... ...para buscar cotas mejores y superiores. Pues echa a rodar el balón... ...próximo domingo 7 de la tarde... ...en un campo histórico... ...como es el del Chapín... ...el Córdoba visita... ...en la primera jornada de liga... ...al Jerez Deportivo... ...y del Jerez Deportivo... ...el análisis que hace... ...el entrenador cordobesista... ...es el siguiente. ...y luego pues bueno... ...sabemos que enfrente... ...vamos a tener un equipo... ...recién ascendido... ...con lo que ello conlleva... ...con una muy buena pretemporada... ...es un equipo donde mantiene... ...una base importante del año pasado... ...y bueno eso hace que... ...que los conceptos los tengan claros ¿no? ...ahí... ...tienen mucho ganado... ...con respecto a varios equipos... ...como es nosotros... ...que hemos tenido... ...bastantes incorporaciones... ...y eso a ellos... ...esa adaptación de pretemporada... ...la tiene un poco porque... ...lo que ya digo... ...tiene una base importante... ...pero bueno... ...es lo que... ...venimos hablando... ...durante toda la pretemporada... ...hay que respetar a los rivales... ...pero... ...al final... ...nosotros tenemos que mirarnos... ...a nosotros mismos... ...y si somos capaces de hacer lo mejor... ...pues seguro que... ...que vamos a tener mucho... ...mucho camino... ...recorrido para... ...para traernos los tres puntos. Eso el jugador lo ve ¿no? ...lía un estadio... ...con una capacidad importante... ...ya digo que va a haber dos... ...va a haber gente de Córdoba... ...y... ...eso motiva ¿no? ...no es lo mismo empezar... ...a lo mejor en un estadio... ...donde hay 300... ...cuatrocientas personas... ...donde el campo es... ...de ser artificial regular... ...yo creo que... ...que se da todo para hacer un buen partido... ...cerquita... ...de casa... ...con un buen rival... ...un rival... ...que también motiva por la pretemporada... ...que ha hecho... ...y ya digo... ...yo creo... ...además se palpa ¿no? ...se palpa cuando viene este tipo de partidos... ...lo nota en los entrenamientos de los jugadores... ...que todo el mundo quiere... ...quiere estar disponible para... ...para... ...para el partido del domingo... ...claro ya digo que... ...el final ellos... ...es un equipo con una base importante... ...entonces... ...todos los conceptos... ...automatismo... ...son seis, siete meses... ...lo que... ...ocho meses desde que llegó el míster nuevo... ...que lo están... ...lo están trabajando... ...a nosotros evidentemente... ...nos interesa tener enfrente... ...un rival... ...con una propuesta parecida... ...a la nuestra ¿no? ...si tiene un rival... ...tosco que se va a meter atrás... ...pues evidentemente dificulta... ...un poco... ...yo creo que ya digo... ...va a ser un partido donde... ...dentro del partido... ...va a haber varios partidos... ...porque... ...los dos vamos a querer... ...tener la posición del balón... ...donde los dos equipos... ...creo que... ...que son verticales... ...y... ...y por lo tanto yo creo que... ...se va a ver un partido... ...bastante atractivo... ...de cara al espectador. ...ha analizado ya al equipo... ...al rival... ...blanquiverde... ...el próximo domingo... ...siete de la tarde... ...el Jerez Deportivo... ...cómo llega el Córdoba... ...a ese primer partido de liga... ...hay... ...bajas para ese choque... ...la temporada ha sido bastante irregular... ...fruto... ...también de las bajas... ...hay sanciones... ...para este primer partido de temporada... ...cómo tiene que jugar también... ...el equipo cordobesista... ...todo... ...lo ha analizado... ...esta misma mañana... ...el técnico blanquiverde... ...Germán Crespo... ...que avanzaba a lo siguiente. ...estamos... ...con jugadores... ...entre algodones... ...como es José Cruz... ...pero... ...las sensaciones que tuvo... ...tanto ayer... ...y sobre todo hoy... ...que se le ha exigido un poco más... ...en trabajo de finalizaciones... ...y demás... ...pues la verdad que... ...que bastante bien... ...sí es verdad que... ...que bueno... ...sabemos... ...que Samu... ...prácticamente no... ...no podemos contar con él... ...además de... ...de la baja de visos... ...por... ...por... ...sanción... ...eh... ...pero bueno... ...los jugadores que tenían molestias... ...como Willy... ...y demás... ...creo que... ...que van a llegar bien al partido... ...Mernardo sí es verdad que arrastra con un... ...con un poco de molestia... ...pero... ...sobre todo es sobrecarga... ...no... ...eh... ...después de... ...de haber estado inactivo... ...se le tuvo que dar los 90 minutos... ...por... ...también por las... ...las bajas que teníamos... ...por el golpe que recibió Alonso... ...y bueno... ...está tanto tiempo... ...a disputar los 90 minutos... ...pues sí es verdad que... ...que tiene un cansancio importante... ...sobre todo una sobrecarga... ...pero bueno... ...hoy también ha participado con el... ...con el grupo... ...y... ...y la verdad que ha llegado... ...creo que va a llegar bien... ...sí... ...sobre todo... ...bueno... ...eh... ...va a ser un buen campo... ...de... ...de... ...de buenas dimensiones... ...donde va en buen ambiente... ...por... ...por... ...porque creo que son... ...se van a juntar dos de las mejores aficiones... ...de fútbol español... ...y... ...bueno... ...tenemos que ser exigentes... ...y... ...está claro que... ...empezar con una victoria fuera de casa... ...eh... ...daría mucha confianza... ...sobre todo eso... ...a lo que queremos transmitir... ...a que el equipo se sienta seguro... ...con todo lo que hace... ...y... ...ya digo... ...sobre todo... ...lo que el equipo tiene que dar... ...es la sensación... ...que ha dado... ...en momentos dados... ...durante la pretemporada... ...y si somos capaces de... ...de hacer lo que se ha hecho... ...en partido de pretemporada... ...ya digo que la... ...la confianza es máxima... ...en poder extraer... ...de Jerez... ...no... ...hombre... ...ya está claro... ...ya estamos a prácticamente... ...48 horas del partido... ...y... ...y tengo una idea... ...no... ...si es verdad que... ...que... ...a la vez jugadores... ...que han estado entre los goones... ...pues tenemos que ver... ...las sensaciones que tienen... ...sobre todo mañana... ...pero... ...ya digo... ...eh... ...ya tenemos una idea del once... ...que... ...que puede saltar... ...terreno de juego el domingo... ...por lo que nos han dado... ...lo que nos han ido dando... ...sobre todo en pretemporada... ...no... ...y con las sensaciones que tenemos... ...esos jugadores... ...pues vamos a intentar sacar... ...el mejor once... ...importante... ...importante... ...como ha acabado Germán Crespo... ...esa rueda de prensa... ...diciendo que tiene claro... ...el once que va a emplear el Chapin... ...eso es bastante... ...importante... ...porque en pretemporada... ...pues... ...se prueban muchas cosas... ...la afición a lo mejor no tiene claro... ...el once que... ...que va a sacar el equipo cordesita... ...pero el entrador... ...tiene claro ya... ...los once jugadores... ...que van a salir de inicio... ...para ese primer... ...partido de liga... ...profesor... ...que once sacarías tú... ...para el primer partido de liga... ...y más que para el primer partido de liga... ...que once tipos... ...ves... ...en esta plantilla del Córdoba Cruz de Fuegos... ...para toda la temporada... ...un once... ...y un sistema táctico... ...que estoy enamorado de él... ...porque... ...de nada le sirve a un entrenador... ...conocer muy bien... ...y gestionar muy bien... ...un sistema táctico... ...si no tiene hombres que se lo lleven a la práctica... ...que es lo que está ocurriendo en pretemporada... ...que se ha metido el 4-1-4-1... ...con un hombre ancla... ...y dos... ...cuñas ofensivas... ...y los que no tiene hombre ancla... ...y igual con tres cuñas ofensivas... ...que no han robado... ...y no han sido sacrificados... ...y por eso... ...ha habido problemas... ...en los resultados... ...si no te sirve... ...porque no tiene hombres... ...no lo hagas... ...arme el 4-4-2... ...o arme el 4-2-3-1... ...o el que sea... ...el que tenga... ...entonces... ...os vais a asustar cuando veáis esto... ...pero esto es... ...penomenal... ...esto es un sistema... ...enorme... ...un sistema... ...que yo lo hacía hace ya muchos años... ...que desapareció del mapa... ...y que ahora lo está haciendo mucha gente... ...ahora el sistema ese... ...lo está haciendo todo el mundo... ...o casi todo el mundo... ...o parecido... ...jugaríamos... ...con... ...Caba... ...digo... ...con Puga... ...Puga... ...perdón... ...Puga... ...el otro... ...Arran... ...Puga... ...Arran... ...y el otro... ...sería... ...Alonso... ...Puga... ...Arran... ...Alonso... ...tres marcadores... ...¿Por qué pongo aquí Arran... ...de marcador... ...porque... ...poniendo este futbolista aquí... ...vamos a meterlo esto aquí... ...para que lo vean mejor... ...poniendo este futbolista aquí... ...poniendo este futbolista aquí... ...perdón... ...aquí... ...este futbolista... ...que juega fenomenalmente... ...al fútbol... ...va a sacar la pelota jugada siempre... ...combinativamente... ...es decir... ...que ya... ...tenemos una cosa a nuestro favor... ...que vamos a salir... ...con el balón... ...jugado... ...sin pelotazo... ...sin pegar el pelotazo... ...dos medio volantes... ...que los medios volantes... ...van a ser... ...Bernal... ...Bien... ...Bienma... ...Bernal... ...Bienma... ...son dos futbolistas... ...técnicamente buenos... ...pero Bernal... ...tiene... ...más vocación defensiva... ...y... ...y puede ser de hombre ancla... ...aquí... ...ser como último... ...dos... ...aquí jugaría Simo... ...eléctrico... ...rápido... ...debordante... ...aquí jugaría... ...jiménez... ...para mí el mejor futbolista... ...que ha firmado el Córdoba... ...jiménez de la Real Sociedad... ...lateral izquierdo... ...y medio volante también... ...jugaría aquí... ...de carril... ...con todo el carril para él... ...todo el carril para él... ...y luego jugaría... ...por delante de los dos pivotes... ...dos cuñas ofensivas... ...que serían... ...Luismi... ...y Cuevas... ...y formaríamos aquí... ...el cuadrado mágico... ...cuadrado mágico... ...uno, dos, tres y cuatro... ...estos dos futbolistas... ...serían el alma del equipo... ...estos dos futbolistas... ...jugarían... ...con libertad de movimiento... ...por todos los lados... ...estos dos futbolistas... ...lo mismo estaban aquí... ...que están aquí... ...que están aquí... ...que están aquí... ...y arriba... ...casas... ...cañoncito... ...pum... ...tiene un disparo terrible... ...en un partido aquí... ...metió tres goles... ...uno de ellos... ...magnífico... ...me encanta esto... ...estos cuatro me encantan... ...lo que pueden hacer... ...¿por qué? ...porque los cuatro de la línea... ...del Jerez... ...de la línea principal de resistencia... ...del Jerez... ...estos dos jugadores... ...los van a sacar... ...continuamente... ...de la zona... ...y van a crear... ...un problema terrible... ...aquí... ...este se quedaría solo... ...estos podrían penetrar... ...de detrás... ...por... ...perde detrás... ...este podría también penetrar... ...bien más por detrás... ...también por detrás... ...este hombre... ...el central... ...este... ...mediante paredes... ...se puede presentar en ataque... ...es decir... ...un sistema... ...dinámico... ...y sobre todo... ...muy operativo... ...ofensivamente... ...este es el sistema... ...que me encanta... ...y el sistema... ...que... ...yo... ...particularmente... ...sacaría... ...que yo sé... ...que no va a ser este... ...lo sé... ...pero que este... ...este sistema... ...dando minutos... ...a esta gente... ...la pueden liar... ...este año... ...fuera... ...el once tipo... ...que... ...un poco cambiante... ...a lo que puede sacar... ...Germán Crespo... ...de nuestro profesor... ...aboga por otro... ...tipo de once... ...ha dado... ...que es lo que sacaría... ...en función a la plantilla... ...que tiene el Córdoba... ...ya le preguntamos... ...a Toni Cruz... ...que antes... ...hemos escuchado... ...su opinión sobre... ...la pretemporada Blanquiverde... ...pero... ...¿cómo ve... ...el primer partido de Liga del Córdoba? Bueno... ...el Jerez... ...que nadie... ...que nadie se confíe... ...porque... ...se puede pensar... ...que es un recién ascendido... ...un club fundado en 2013... ...pero... ...pero es un... ...es un proyecto interesante... ...¿no?... ...el que tiene ahí... ...Pérez Herrera... ...José Pérez Herrera... ...que lleva... ...un par de años... ...unos meses... ...lo pasa que... ...en esto del fútbol... ...el tiempo pasa... ...pasa de una manera distinta... ...en función de lo que suceda... ...¿no?... ...lleva ahí unos meses trabajando... ...pero... ...se ha hecho cargo... ...prácticamente de todo... ...¿no?... ...en... ...en el club de... ...de Chapín... ...lleva la dirección deportiva... ...lleva también... ...el primer equipo... ...el equipo B... ...y lo hace con bastante criterio... ...tiene mucha experiencia... ...es un entrenador... ...que a pesar de no ser muy mayor... ...ya ha militado... ...en varios proyectos... ...en la provincia de Cádiz... ...y bueno... ...la idea que tienen ellos... ...es... ...a soñar... ...¿no?... ...un proyecto joven... ...ambicioso... ...además es de accionariedad popular... ...lo cual... ...es una señal de... ...de garantía... ...eh... ...de garantía por lo menos... ...de que la gestión... ...en teoría va a ser... ...más... ...más honrada... ...pero... ...pero bueno... ...lo que... ...meramente... ...se refiere a lo futbolístico... ...eh... ...tiene a un delantero... ...que... ...es sobradamente conocido... ...en el mundo del fútbol... ...sobre todo... ...en estas categorías... ...como es mayor... ...que ha jugado en la Ponferrallina... ...entre otros conjuntos... ...y... ...mira... ...aquí está el compañero... ...Antonio García... ...que también te mando un saludo... ...es para Onda Mejita... ...Antonio... ...un abrazo... ...bueno... ...eh... ...las cosas que tiene... ...el centro de Córdoba... ...decía que... ...tiene un delantero como mayor... ...que es sobradamente conocido... ...y... ...en el centro del campo... ...me ha gustado mucho Curro... ...el número 6... ...lo he visto en... ...partido contra el... ...el Real Madrid Castillo... ...es un equipo que presiona muy arriba... ...que busca sorprender al... ...al rival a base de... ...de toque... ...y muy valiente... ...y sobre todo con... ...con un concepto de fútbol... ...que puede chocar para... ...para la cuarta categoría... ...no... ...vamos a ver... ...porque se van a enfrentar dos... ...dos entradores... ...con conceptos muy... ...muy similares del juego... ...así que... ...en teoría va a ser un partido... ...atractivo... ...y... ...y que puede hacer disfrutar... ...a los aficionados... ...200 o los que sean... ...que se den cita del Córdoba... ...en tierras jerezanas... ...así que nada... ...bueno lo dicho... ...que yo me voy para allá... ...podrán seguir el partido... ...los televidentes de Onda Mejita... ...si si lo estimen oportuno... ...a través de COPE Córdoba... ...así que... ...nos vemos... ...analizado ya el equipo blanquiverde... ...también hemos analizado al Jerez... ...pero qué piensan... ...en el Jerez Deportivo del Córdoba... ...Club de Fútbol... ...Perez Herrera... ...entrador del equipo azulino... ...pues decía esta misma mañana... ...los oyentes... ...somos un club... ...un equipo que hace... ...creo que seis años... ...cinco o siete... ...estábamos jugando... ...prácticamente en Campos de Alveros... ...y eso... ...fue ayer o antes de ayer... ...no hace mucho... ...incluso... ...bueno y por contra... ...el rival de esta semana... ...estaba en la máxima categoría... ...de fútbol... ...nacional... ...en primera división... ...entonces tenemos que tener... ...esa humildad... ...y esa sensatez... ...de saber que somos un equipo... ...que para... ...para ganar los partidos... ...tenemos que hacer muchas cosas bien... ...y... ...y mantenerlo en el tiempo... ...cualquiera que esté... ...que estemos en este vestuario... ...o en cualquier otro vestuario... ...eh... ...a nivel personal... ...como experiencia... ...hemos vivido... ...pues... ...desde que jugamos al fútbol... ...en nuestro caso... ...somos mayores de amor cuerpo técnico... ...y ellos que ya llevan varios jugadores... ...varios años de... ...de experiencia... ...eh... ...todo hemos vivido... ...eh... ...pre-temporadas... ...en las cuales... ...has adquirido unas sensaciones de la hostia... ...y después ha llegado a la liga... ...y... ...por H o por B... ...no sabes las cosas... ...empiezan las dudas... ...eh... ...esa dinámica cambia... ...y no sea una temporada tan... ...tan... ...tan... ...positiva... ...como se... ...como se habían generado las expectativas... ...anteriormente... ...y al contrario igual... ...y seguimos con nuestros colaboradores... ...eh... ...Pedro Navarro... ...desde su despacho cordobesista... ...desde su despacho... ...blanquiverde... ...le hemos querido... ...preguntar sobre cómo está viendo el equipo... ...la ilusión... ...de la afición blanquiverde... ...aspiraciones de este nuevo... ...Córdoba Club de Fútbol... ...Pedro... ...eh... ...nos alegramos de que estés de nuevo... ...aquí con nosotros... ...y... ...qué se cuesta en el cordobesismo... ...y qué se piensa de este Córdoba Club de Fútbol... ...muy buenas Rafa... ...muy buenas amigos de Onda de Esquita... ...pues bueno... ...el viernes sí... ...estamos por aquí de nuevo... ...no es un auténtico placer... ...es un privilegio... ...eh... ...poder dirigirme a... ...a ustedes una... ...una temporada más... ...en este... ...preámbulo digamos... ...no... ...de... ...de esa apasionante liga... ...eh... ...que bueno... ...que con el tiempo... ...poco a poco... ...nos hemos ido un poco... ...adaptando... ...a nadie se le ha olvidado... ...que es la segunda red... ...a nadie se le ha olvidado... ...eh... ...que... ...que es la cuarta categoría... ...de... ...de fútbol nacional... ...pero... ...oye... ...se parpa una ilusión en el ambiente... ...no hay ganas de... ...de volver a la liga... ...ya lo que comentaba... ...no hace mucho en un... ...en un tuit... ...no en su día... ...no que... ...que nosotros no vamos al fútbol... ...vamos al... ...al Córdoba... ...no... ...así que... ...hay ganas... ...eh... ...yo hablo por mí... ...hay muchísimas ganas... ...pero... ...bueno... ...por ejemplo... ...no estoy de acuerdo... ...con las declaraciones que hizo... ...Willy Ledesma... ...en la COPE... ...creo que fueron... ...o lo... ...lo leí creo... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la... ...de la COPE... ...la que decía que... ...bueno... ...que... ...que... ...que había 8000 abonados... ...y demás... ...que... ...que... ...eso era porque se le había olvidado... ...a la gente... ...a la afición la... ...la temporada pasada... ...y eso era bueno... ...no perdón... ...aquí... ...aquí no se ha olvidado... ...ni olvido... ...ni perdón... ...con la mamarrachada que se hizo... ...el año pasado... ...ni mucho menos... ...hay 8000 abonados... ...pues... ...porque esto es el Córdoba... ...porque el cordobacismo... ...es así de grande... ...no... ...y... ...y porque... ...bueno... ...se ha puesto un precio lógico... ...y la respuesta... ...pues ha sido esa... ...no... ...casi 8000 abonados... ...un precio lógico... ...que debería... ...me gustaría hacer ese pequeño... ...inciso... ...ese pequeño paréntesis... ...un precio lógico... ...no como premio a la fidelidad... ...o sea... ...los abonos extraños han costado... ...el 50% menos... ...si los comparamos con el del año pasado... ...no por la... ...no por la fidelidad... ...perdón... ...sino porque estamos... ...una categoría por debajo... ...la fidelidad del club... ...la ha tasado en 15 euros... ...que es lo que... ...es la diferencia que hay... ...entre una nueva alta... ...y la renovación... ...como en mi caso... ...y como es el caso de muchos de ustedes... ...no... ...nos metemos a lo que importa... ...pero hombre... ...me gustaría comentaros... ...que parece que... ...que se dicen las cosas... ...y oye... ...aquí... ...tontos hay pocos... ...no... ...lo que decía... ...muchísimas ganas... ...de que empiece la liga... ...creo que empieza en un campo... ...bastante bonito... ...en Chapín... ...es una lástima porque... ...del... ...el desplazamiento... ...perdón... ...podía ser... ...mucho más masivo... ...de lo que va a ser... ...yo creo que va a ser una fiesta... ...para el fútbol andaluz... ...tanto por parte del... ...del conjunto... ...de Jerez... ...que... ...imaginarse... ...un equipo que... ...que empezó de cero... ...y que se va a enfrentar al Córdoba... ...no... ...que... ...ese duelo... ...histórico... ...no... ...lo que decía... ...va a ser una fiesta para el fútbol andaluz... ...por... ...no solo por ello... ...sino por el Córdoba... ...porque el desplazamiento mínimo... ...las 200 personas... ...las 200 entradas que mandó el Jerez... ...eh... ...se van a agotar seguro... ...pero... ...es verdad que a lo mejor... ...si no llega a ser la jornada 1... ...que bueno... ...la fecha que es... ...que todavía hay gente... ...o de vacaciones... ...o aterrizando de las vacaciones... ...nos pilla un poco en frío... ...nos falta rodaje... ...y demás... ...si hubiese un poquito más avanzada... ...la... ...la temporada... ...seguro que hubiera sido... ...un auténtico... ...desembarco blanquiverde... ...de esos que... ...que... ...que hacen historia... ...no... ...a los que vayan... ...muchísima suerte... ...enhorabuena por poder disfrutar... ...de ese partidazo... ...a mí me toca no poder ir... ...por desgracia... ...y que animéis al Córdoba... ...a tope... ...no... ...poco más puedo decir... ...estad por aquí pendiente... ...de nuevo... ...reiterar que es un placer... ...poder dirigirme a ustedes... ...cada viernes y cada lunes... ...espero... ...aquí en... ...por la escuadra... ...y en la previa... ...y nada más que añadir... ...espero que... ...que os haya gustado el vídeo... ...espero que lo compartáis... ...como siempre digo... ...lo he hecho lo mejor posible... ...la son calidad-precio... ...increíblemente... ...selecto... ...así que... ...nada... ...como siempre digo... ...dóyelo nada más... ...que se toman la garganta... ...y que seáis muy felices... ...vale... ...el lunes... ...ojalá... ...contemos... ...ojalá... ...analice el profesor... ...el crack del... ...del profe Serano... ...eh... ...bueno... ...la primera victoria... ...no... ...de este... ...de este Córdoba... ...en... ...segundaria... ...viga... ...hasta luego... ...pues gracias... ...Pedro por darnos la visión... ...del cordobesismo... ...y como siempre también... ...desde su coche... ...le hemos querido preguntar... ...a Juan Antonio Gutiérrez... ...ya saben... ...en las redes sociales... ...arroba delcochevideos... ...pues cómo ve... ...la temporada... ...del equipo cordobesista... ...planificación... ...ánimos... ...para esta temporada... ...muy buenas Rafa... ...televidante de donde me quita... ...volvemos... ...después del periodo vacacional... ...con el programa... ...en este caso... ...con la previa... ...de lo que va a ser... ...la primera jornada... ...para el Córdoba... ...en la categoría segunda RFE... ...jugamos en Jerez... ...en Chapín... ...el primer partido del Córdoba... ...jugamos fuera de casa... ...y yo en un vídeo... ...que hice esta semana... ...dije que el objetivo... ...de esta temporada... ...lo tenemos todo claro... ...cuál tiene que ser... ...pero ahora mismo... ...el objetivo de los jugadores... ...es ganar el domingo... ...eh... ...lo repetí el otro día... ...en un vídeo... ...lo comenté ya... ...que no hay que decir... ...ni que somos el equipo Mati... ...ni que... ...no... ...somos uno más del grupo... ...uno de los 18 equipos... ...que están en nuestro grupo... ...uno más de la categoría... ...y que vamos a tener que echarle narices... ...puedo decirlo finamente... ...en todos los partidos... ...para poder ganarlos... ...habrá equipos... ...que jueguen al 300% contra el Córdoba... ...si nosotros no somos capaces... ...de igualar en intensidad... ...no va a servir de nada la calidad... ...y si somos mejores... ...que se demuestre en el campo... ...pero partido a partido... ...piano a piano... ...y demostrarlo... ...la pretemporada... ...a mí nunca me dice mucho en la pretemporada... ...saco detalles importantes... ...como el lateral izquierdo procedente a la sociedad... ...el delantero cordobés... ...saco un detalle también importante... ...de Arranz... ...que me ha parecido un buen centrocampista... ...y sobre todo... ...un dato curioso... ...que el Córdoba solo ha empatado un partido... ...en toda la pretemporada... ...el Córdoba o ha ganado o ha perdido... ...pero repito... ...ni para bien ni para mal... ...creo que los resultados... ...en la pretemporada hay que hacerle un caso... ...eh... ...demasiado grande... ...ha habido pretemporadas... ...que todos recordamos que se ha ganado todo... ...y luego se ha empezado la temporada fatal... ...lo verdaderamente importante... ...empieza el domingo a las 7... ...y no vamos a hablar de objetivos... ...vamos a hablar de ganar el domingo... ...pasito a pasito... ...humildad... ...que si no el pecho nos lo hunden... ...como ya nos lo hicieron la temporada pasada... ...un abrazo Rafa... ...y en este primer programa hemos querido tener... ...la... ...la... ...opinión... ...de un fiel aficionado del Córdoba... ...y un fiel aficionado de este programa... ...en las redes sociales... ...en Twitter sobre todo... ...lo pueden seguir... ...arroba... ...dolchurrasco... ...ha querido... ...darle un mensaje... ...a la afición cordobesista desde esta casa... ...hola que tal... ...muy buenas noches a todos... ...soy Don Churrasco... ...y estoy aquí para daros ánimo... ...el domingo tenemos que ganar como sea... ...por lo civil o por lo criminal como suele decir... ...hay que empezar con los 3 puntos... ...porque tenemos equipo para subir... ...y para más todavía... ...este año vamos a andar seguro... ...ya no van las palabras de... ...ya ganaremos la semana que viene... ...o un empate no está más... ...un empate no está más afuera... ...pero todos los partidos de casa... ...los tenemos que ganar... ...así es que nada... ...yo no podré asistir a ganar... ...pero lo veré y animaré de aquí... ...desde mi despacho... ...que tengo aquí montado... ...daros todos los ánimos posibles... ...y un abrazo de mi parte... ...me gustaría agradecerle a Rafa Peraldo... ...la oportunidad que me ha dado de colaborar en el programa... ...muchas gracias... ...un saludo y nos vemos el lunes... ...pues gracias... ...gracias a Don Churrasco... ...por darnos su... ...ese aliento y ese ánimo... ...que necesita la afición corovesista... ...nosotros... ...con la opinión de Don Churrasco... ...nos despedimos... ...hasta el próximo lunes... ...9 y media de la noche... ...en el que analizaremos... ...el partido del Córdoba... ...con todo nuestro amplio elenco de colaboradores... ...dando también el resumen e imágenes del partido... ...así que les esperamos... ...hasta el próximo lunes... ...9 y media de la noche... ...en Por la Escuela... ...gracias por su confianza...